La Federación Médica está en emergencia y convoca de urgencia una reunión por corte de prestaciones. Así es, nuevamente la Federación Médica convoca a esta reunión en el comunicado, argumentan y explican el crudo momento que está atravesando, pidiendo a autoridades gubernamentales y del INSEP una reunión para buscarle una solución. Las entidades, en este mensaje, las entidades que representamos, convocamos en carácter urgente a las autoridades del gobierno del Chaco y del INSEP a una mesa de trabajo para encontrar una salida de emergencia para cubrir las prestaciones médicas con provisión de medicamentos e insumos que contractualmente debemos prestar a la obra social provincial. Con el sistema de retribución actual y plazos de pago no se puede brindar la atención de pacientes con el fin de evitar el corte de servicios desde las 7 horas del lunes 18 de diciembre se suspenden la atención de patologías programadas. Lamentamos dar esta información, pero hemos agotado nuestros recursos para financiar la salud con la situación actual.